Un fenómeno en redes, la chica Jimena Varón. 5 millones de reproducciones. 7 y de 3. Ya 7, bueno hoy 2 millones de más. Es tu sueño, Horacito, 7 millones de millones. Mirá cuando vos tengas 7 millones de visualizaciones de algo. No, yo apenas pasé un millón una vez, un millón 100. ¿De seguidores? Cuando me operaron, no, de... ¿De visualizaciones? Visualizaciones. ¿Cuándo te operaron? Cuando me operaron al corazón. Pero hay que aparecer. Qué miseria. Hay que aparecer descalzo de arriba abajo. ¿Y no la podés convencer a Jimena Varón de que lo ponga o lo use en su próximo video? Así aumenta a seguidores. ¿Querés aparecer en el próximo video de Jimena Varón? A campaña. A campaña. A la 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 campaña. Salís así como Prato. Sí. No lo veo ahora. ¿Somos seguidores con eso? Pero tiene que estar en el video de Ciro y los persas. Es verdad. ¿Por qué la critican tanto? Si es... Se me parece que es muy parecido a lo que hace Shakira o a la que hace Jailo. Ah, que es una copia de Shakira. O sea, plagio, te dicen un homenaje. Pero sí, bueno. Algo así. No sé si en este informe... Fijate bien, Horacito, quiero tu análisis. Que Cintia Fernández en Los Ángeles de la Mañana la mató, la trató de chorra. No sé si el informe lo va a mostrar. Pero me parece que se fue un poco al pasto. Así que... Y la gente en las redes, ¿qué opina? La banca. La gente en la banca. No, la rebanca. A la que no banca está esta, las cosas que analiza. ¡Ah! ¿Qué estaría diciendo? ¿Qué dice? ¿Viste? Aunque la duda peguemos la guada. Bueno, aligo no hay agua. Eso digo yo. ¿Para cómo la ligó la pila? ¿Por qué hace un análisis como Beatriz? ¿De qué tipo? ¿Viste lo que cuenta? Relata como si fuera, no sé, un evento social. No, es enfática, guada. Y aparte es artista. Por algo estoy atrasado. No sé, algo habré hecho. Le voy a decir acróbata. No sé si esta da la comparación, la comparativa en este informe. A ver. Ese reto que el universo mediático no deja en paz a la encantadora Jimena Barón, che. Ahora resulta que por dos o tres estrofas de Morondanga la están acusando de haber plagiado un tema de Shakira. Bah, tampoco es que su nuevo tema Cobra se parece a la Quinta Sinfonía de Beethoven, che. Ah, y hablando de Cobra, seguro que el bolonqui viene por ahí. Así que habrá que ver quién cobra los derechos de autor del polémico plagi... Eh, digo, perdón, del polémico tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodro y si no estás suscrito te doy tres segundos para que lo hagas. Uno, dos, tres. ¿Qué es este tipo? Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis lastimar. Y andar pisando todos mis pedazos, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Me encanta. Me encanta en toda la... Me encanta la coordinación que tienen las manos atrás. ¡Eh, hijo! Fue un momento bastante mágico. Era como que en medio de todas estas ideas en mi cabeza, simplemente agarré la guitarra. Yo toco muy mal la guitarra. ¡Es imposible! No, no. Por eso creo que la cobra también tiene un ritmo bastante flamenco y tanguero. Y que es porque yo empecé a golpear la guitarra porque no sabía los acordes. ¡Dios, me castigó! ¡Es imposible tocar esta mierda! No te desanimes. ¿Hubo o no plagio? Jimena es... Las manos... La cobra. No, te pido que no anda bien del bocho. Mirá, mirá, ponéle, 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 mirá, mirá la cobra. Un árbol. Es excelente el tema. Es excelente. A mí me encanta. Baja. Bajo. Sí, te banco, Jimena, te banco. Me hiciste cada gota derramar. Ok. Renació, claro, porque ella era la tonta, ahora es la cobra. ¡Qué pelotón! ¡No! Viene el karma, corre. A ver si ahora te animás. Que me hice piedra de tanto aguantar. Que tanta mierda me hizo hasta engordar. Y crezco, y crezco, y me hice grande. Ya te puedo aplastar. El típico chiste que se le hacen a los gordos. ¿Qué comen, pulones? No, ¿cómo cobro copiona? Ahí va, mirá, ¿ves Shakira y Jimena Barón? Es igual, es igual. De acá, robo de allá. Tienes cuestiones que plagio o no plagio, la piba tiene todo el derecho de componer un tema que se parezca a otro. Hoy su defecto es hacerle un sentido homenaje a Shakira, al jequequejaqueca, al iBabai, a los 40 ladrones también, ¿por qué no? Hoy en algunos programas comentaban que tal vez era como una especie de homenaje a Shakira o a JLo, el video. ¿Fue algo así o no? Ay, se parecía a Shakira. ¿Qué macho o menos, macho o menos? Son comentarios ch**es. Gracias por hacerlos con buena onda, pero yo la verdad que me cuenta la gente de prensa, casi que eso no me lo hacen llegar porque no tiene mucho sentido. ¡Prensa! ¡Mi p***a! Homenaje número uno, Jimena Barón abre el video caracterizada como una diosa hindú, escena muy similar a la de Jennifer López en su tema El Anillo. Ah, mira. Homenaje número dos, Jimena Barón emerge de la tierra y nos recuerda a Uma Thurman saliendo de la tumba tras ser enterrada viva en Kill Bill Vol. 2. Tranquilo, muchachos, no pasa nada. No pasa nada. Fue una equivocación. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis lastimar y andar pisando todos los pedazos, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Ay, me encanta el ritmo. ¡Ay, por Dios, qué de pasión! Y puede haber más. La tipografía y los colores elegidos para la cobra son parecidísimos a los que utilizó Quentin Tarantino en Pulp Fiction. Basta, chicos. ¿Queden más? Cerca de los dos minutos y medio, Jimena Barón vuelve a homenajear a J. Lowe. ¡Es tal cual! Voy a ponerle Cintia Fernández y dice, ay, bueno, si sos chorra, sos chorra. Rocío Marengo, dejá de robar, hija de tu madre. A mí me dijeron chorra, plagiadora, todo. Ella la odia y no lo puede. Y como es Jimena Barón, no, es un homenaje. ¿Y sos chorra, sos chorra? Ahora te voy a aclarar. Ahora te voy a aclarar. Pará un poco, loca. No, yo chorra, yo no he robado un peso a nadie. Acá en este país los chorros son otros. El gato que está, es toda azul, nunca se olvida que fuiste mía. Un, dos, tres. Chorra. Corazón. Tu corazón es tierra de desierto. Lo voy a usar, gracias Jimena. Bueno, ya saben, che, a dejar a Jimena en paz si no quieren que nosotros les cantemos las 40. Mirá vos, ahora que lo digo se me acaba de ocurrir un tango que va a dar que hablar. Escucha, doña, ¿cómo se llama? Eh, le voy a poner, póngale, cambalache, eh. Y no me vengan con que por ahí hay uno parecido, eh, porque si Jimena puede, yo también puedo. Eso es la envidia. Sí. Mira, ¿cómo nos gustaría, Horacio, tener 7 millones de clics? Es muy fuerte. Es fuerte, ¿qué podemos hacer? Y se puede vender eso bien a las compañías. Podemos cantar juntos, pero no. Nosotros podemos hacer alguna cosita, ¿verdad? Vos no, te lo digo. Ella no puede. No, no, no. Tienen que salir con... No, yo quería opinar del informe, ¿puedo opinar? ¿Qué? Celebro que Jimena Varón esté en el mundo de la música, me encanta. Ayer se entregaron los premios Gardel, lo ganó una mujer en el Gardel de Oro. La segunda mujer que lo gana. Me parece que tiene que haber más mujeres en el mundo de la música. Bien, Jimena. Dejen de bardearla y apoyémonos, chicas. ¿Cómo, Horacio? Vamos, ahora bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Permitime. Arriba a las mujeres. Arriba a las mujeres. Arriba a los hombres, carajo. Te calla la boca. Escuchame. Joss, una de dos. O te comes las S o agregas. No es apoyémonos. 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 Cuando te exitas, metés letra donde me va. Bueno, bueno. Basta, Beto. Se sobra una de esas. Unámonos, mujeres y hombres. Qué arriba. Dejemos de bardearnos entre nosotras. Finíllela con eso. Bueno, no, esperá. Si fuera malo, se la podría criticar. Claro. Póndele que pone. ¿Quién va a tener impunidad? Pero, eh. ¿Quién esté libre de chorear algo? Pero pará. Oye, este programa. Ella mantiene una crítica a las mujeres que bardean mujeres. No es una crítica hacia los hombres. No, pero ella dijo viva a las mujeres y levantaron toda la mano. ¿Qué quiere decir? No. Porque es un alquilado de bendita. Este programa sería como Indomables que conocía a Mauro Viales. No estarías entendiendo. Sí. ¿Cómo te está pasando? ¿Viste? Chiru. Esto es igual. Sí, Ani. No está entendiendo. Horacio no está entendiendo. ¿No entiendes? ¿Sabés lo que es la palabra sororidad? Ahí está. No la entiendes. Lo que quiero decir, señoras y señores. Eso es sonóida. Yo digo, si todos dicen arriba de las mujeres, yo digo arriba de los hombres. Porque es una manera de dos géneros distintos. Aunque ahora se están mezclando los géneros. Está bien, está bien. A ver. Mira, voy a un señor, para mí desubicado, dijo que la mujer no tiene volumen físico para manejar un micro, un colectivo, un colectivo. Sí, por ahí tiene menos fuerza algo una mujer. Pero puede manejarlo. Sí, de hecho lo están manejando ya. En Córdoba todo. Yo manejo mejor que cualquier colectivo. Colectivo todo. Dame cualquier cosa. ¿Por qué no podría manejar un colectivo? ¿Vos te subís a un colectivo que maneja a una mujer? Un colectivo hace mucho que no subo, pero... Pero, 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 por ejemplo. ¿Subirías? ¿A un avión? Sí. ¿A un avión? ¿Un avión? ¿Qué? ¿Qué tenés que decir? Yo... No pensaría. Estoy haciendo el curso... Pensaría. No lo sé. Yo que estoy haciendo el curso de piloto. Esa. ¿Puedo hacer aviones piloteados por mujeres si no lo saben? ¿Puede ser? Seguramente. Ni se enteran. Ojo que no me es el corazón que no siguen. Bueno.